Creo que es importante No tomarse tan en serio Todo esto Usar diferentes Seudónimos Patrick Malo, Curi Zambuto Graviel Orozco Sherwin Williams y Monster Truck ¿Somos realmente libres al crear? ¿Eres libre? ¿Te sientes libre al crear? Digo esto está atrellado Pero la libertad se conquista Yo he conquistado y conquistado Todo el tiempo la libertad Pero yo creo que la mayoría De la producción que se hace de arte No es libre Depende de un factor Que se llama el factor económico Es el mercado Es quien rige me parece En este momento Lo que vemos en la mayoría de los museos En la mayoría de las instancias En las galerías Bueno, las galerías son totalmente comerciales Pero pues lo que vemos en las galerías No dista mucho de lo que vemos en los museos Es exactamente lo mismo Pues todo es una cuestión Que privilegia la economía Se produce arte rápido Barato Pero también he recibido en mi carrera Pues muchos acicates ¿No? De la institución Y que pues al final Son acicates del mercado ¿No? Porque no hay separación ¿No? Y te han boicoteado Pero Tengo personas hasta con nombre y apellido ¿No? Unos de ellos muy conocidos El mercado dicta Lo que la institución Pone ¿No? Y hay un juego de legitimación En el que La institución legitima Y el mercado legitima Entonces Cuando No solamente yo me siento boicotado Hay muchísima gente Que no hace arte oficial O hace este arte Del canon contemporáneo Pues está fuera de ello ¿No? Estamos boicoteados De alguna manera Cuando digo institución Me refiero a esta trama Y que son los mismos Que van Se van pasando Del mercado De las galerías A los museos Y A las pocas instituciones educativas Pues un entorno muy endogámico Por eso ahora ves Que los museos Prácticamente O básicamente Pues son Extensiones De las galerías ¿No? No hay No hay una alternativa A otras expresiones Que no sean Por ejemplo En lo que yo llamo Canon contemporáneo Pues manda Muy poquitas personas Toda una Por ejemplo La gente que ahorita Está Vanagloriada Como el mejor artista De México Por el expresidente Ahora Que es Gabriel Orozco Y toda su Fauna periférica Volviendo a la libertad creativa ¿Qué se hace? Pues se hace Lo que este grupo De artistas Que replican Modelos Te digo Este Anacrónicos Que en su momento Tuvieron una relevancia Importante En la historia del arte Pero que ahora Pues son Son básicamente Arte comercial ¿No? Hacer arte barato Para venderlo caro Y inflar Una 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 burbuja Que pues nos tiene Llenos de ferias de arte ¿No? ¿Y la libertad Está Supeditada Al mercado? Sí Yo pienso Que en su gran mayoría Sí Pero siento Que si hay Si hay Islas ¿No? O periferias Afortunadamente Que no están Supeditadas Al mercado Sería como También Incluso Pensar Que no se necesita El mercado ¿No? Como tal Porque si hay Una relación Ahí Simbiótica Pues en la que También se necesita Para hacer arte Y para hacer arte Transgreso También se necesita Dinero ¿No? También cuesta Pero fuera de ese sistema ¿Hay otras posibilidades? ¿Hay la posibilidad De vender Simplemente La obra? Creo que Yo podría decir Que yo soy La prueba De que existe eso ¿No? Solamente Lo que Lo que perpetúa Este modelo Es Es lo que Se incentiva Y todo lo demás Se ataca ¿No? Se ataca Por ejemplo Desde la escuela Se ataca La pintura Me acuerdo ¿No? Cuando yo entré A la escuela Era un ataque Frontal A ciertos tipos De expresión Artística ¿No? Mucha gente Entra a la institución Queriendo pintar Y ese tipo De pintura Por ejemplo En su momento Era totalmente Estigmatizado Como algo Casi que prohibido ¿No? Porque ya está Anacrónico Porque ya no Era pertinente Su expresión En los tiempos Actuales Y es algo Totalmente falso A mí me parece Justamente Que cualquier Expresión Es pertinente Pues dependiendo Justamente De la obra Misma Estaba 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 Completamente Dirigido El pensamiento Y la ideología Y la Formación De los estudiantes Pero totalmente O sea Totalmente Un dogma Y este Un dogma Y pues Un ejercicio Más como De networking De estar Vinculado Con estas Te digo Con estas Élites ¿No? Con estas Personajes Puntuales Y de ahí Pues ir En una Como en una Escalada Transaccional ¿Qué escuela Estuviste Javier? En la Esmeralda En una En una Llamada Esmeralda Y este Escuela Nacional De Escultura Pintura Y Grabado ¿No te enseñaban Ni a pintar Ni a grabar Ni a escultar No O sea No O sea Yo cuando entré Ahí ya Afortunadamente Ya tenía Años Pintando Pero por ejemplo Mucha gente Que quería pintar Hoy terminan Siendo Este Gente que hace Video Gente que hace Todos estos O todos estos Este Expresiones Del canon Contemporáneo Pero porque Se le cerró La puerta Principalmente Por ejemplo También De que no hay Una Una instrucción Técnica ¿No? Eso no existe Y hay otros Necios Que siguieron Pintando Y Y aprendieron Buscaron Su camino Por Por muchos Lados ¿No? Y pintan ¿Por qué? Pues porque Es una necesidad Obviamente ¿No? A quien llegue Esto Que tengan Conciencia De que La libertad Creativa Depende De Muchas Cosas ¿No? Este Y que Y que se Pregunten A sí mismos Si lo que Hacen Lo hacen Pues para Para entrar En esta Dinámica Económica Al margen Del esquema Implantado Que nos Compartes ¿Qué se puede Hacer al respecto? Hay que Nesear Mantenerse Firme ¿No? A pesar Justamente De los embates De la economía ¿Desde la resistencia Te gustaría Ser parte De este sistema También organizado? Pues es que Soy parte ¿No? Hay mucha gente Que quisiera Que no fuera Parte Pero soy Parte ¿No? Este De esta Fauna ¿No? Este No 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 sé Que sea Ser parte Pero de que Estoy aquí Estoy aquí De que Produzco Produzco Y de que Vendo Vendo El humor En Javier Pulido Gándara Si no tuviera Humor No Y no propusiera El amor El amor El humor Y el amor En lo que hago Sería Una víctima De La solemnidad Que me parece Y esta Sobre intelectualización También Que Es uno De los Clichés De este canon Que me parece Pues Asfixiante ¿No? Trabajo Muchísimo Pero también Sé que es Algo Totalmente Irrelevante Por ejemplo Y cuando sé Que es algo Totalmente Irrelevante Pues también Sé que es Algo Totalmente De lo que Me puedo Burlar ¿No? ¿Tuviste presencia En el MUAC En algún punto ¿Verdad? ¿En algún momento? Sí 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 Me burlé De quien No me debía De burlar ¿No? Y hasta Me lo Dijeron Directamente ¿No? Entonces No entré En esta lógica De casicasgos Opté Por mi libertad Creativa Y mi libertad De expresión Y pues Me dieron mi pece ¿No? Mi patada en el culo